Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Este es el programa de deportes que les presento en Darío Medios los días lunes, miércoles y viernes. Vamos a arrancar con el fútbol y la noticia más picante, más fuerte. El día de hoy es la renuncia de Bayron Bonilla, un extraordinario jugador que está atravesando un gran momento decide renunciar a estar con la selección nacional de fútbol, con la azul y blanca, que tiene un compromiso contra Monserrat en los próximos días en el marco de la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¿Qué ocurre? Primero, hace un par de días aparece Figueroa, el entrenador de la selección azul y blanco, y lo deja fuera. No aparece en la convocatoria. Extraño porque la fiebre con el fútbol, el trabajo de Bonilla ante el Zapriza comandando al Real Esteli fue clave y pues uno esperaba de que en los siguientes compromisos del azul y blanco aparecería Bonilla. Sin embargo, fue borrado por Figueroa y hoy él decide y anuncia que es por asuntos personales que no sigue en la selección. No hay más datos, no hay más información. ¿Qué pasó? ¿Por qué Figueroa lo deja fuera? ¿Por qué él después decide renunciar? La verdad es que se ha convertido en un misterio y los aficionados del fútbol no se explican cuál es la verdadera razón de esta salida de Bonilla. Primero, el entrenador lo deja fuera y después él decide renunciar. Dice que agradece que es uno de sus mejores momentos haber vestido el azul y blanco. Es hijo, su mamá es granadina, su papá es costarricense, él ha jugado en Costa Rica y ahora por aquí pues no se pensaba que iba a ser otra vez el equipo y se iba a convertir en una pieza clave. En este buen momento que está atravesando la selección con el fútbol y también el conjunto del Real Estelí, nada tiene que ver, la decisión sigue en Estelí, pero no en la selección. Esa es la noticia más relevante, más picante, más chispeante el día de hoy en materia del deporte nicaragüense porque estás hablando que es una gran figura Bonilla y de repente aparece agitando el ambiente del fútbol, primero con su salida y después con su renuncia. Veremos qué pasa. No apareció en la convocatoria de Figueroa ante Montserrat. Son dos partidos los que se vienen del azul y blanco. Primero estarán jugando el día 13 de octubre por allá, el 16 de octubre como local en el Estadio de Managua. Esos son los dos encuentros después del par de victorias que tiene la selección en la Liga B, en la Liga de Naciones de la CONCACAF. El equipo nicaragüense buscando cómo otra vez alzar vuelo rumbo a la Liga A, de donde fue descendido por el castigo de la CONCACAF por violar el asunto, el reglamento de los naturalizados. Nicaragua hasta salió de Copa Oro y una de las sanciones fue bajarlo de la A a la B en esta Liga y ha tenido que fajarse con estos equipos del Caribe. Mientras que ya fue recibido todo Esteli fuera en las calles ayer, pues vitoriando, alegre, dándole la bienvenida al conjunto del Real Esteli después de su histórica clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana de Fútbol, después de ese empate que lograron ahí en el Ricardo Zapriza de Costa Rica, en donde se fajaron. Pues entonces ayer llegó el equipo completo en un autobús elegante y la gente de alrededor, recibiéndolo también. El día de hoy la gente para recordar que lo que ha pasado, de dónde proviene el asunto, el dinero del Real Esteli, también el día de hoy se recordaron en las redes sociales unas imágenes del polémico Otoniel Olivas, el director técnico del conjunto Esteli, en donde en los acontecimientos del 2018 ahí se le ve agarrando piedras y tirándole a los manifestantes acuerpados y protegidos por la policía en aquella ocasión. Así es que siempre ofrecemos este tipo de caras que hay detrás de un evento como el fútbol. Hay gente que de alguna manera pues no se ha dado a creer a creer y la gente los cuestiona por esos procedimientos que han hecho. El Esteli se ha ganado 520 mil dólares y se suman lo que está recibiendo por su participación y llegar hasta la semifinal en la Copa Centroamericana y los 200 mil dólares que va a recibir porque ya clasificó a la Conca Champion. El partido que se viene del Esteli en semifinales de la Copa Centroamericana es el 26 de octubre a las 8 de la noche en el Estadio Independencia. Allá en Esteli el partido es con el CAI de Panamá. Recordemos que Esteli tiene 10 años consecutivos de no perder en su casa un partido internacional y además lleva siete años sin recibir goles desde el 2016 no le marcan en su casa al conjunto de Esteli. Pues entonces será en el Estadio Independencia el juego de ida. La vuelta se va a realizar el 2 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández de Panamá. El CAI contra el Real Esteli en esta semifinal de la Copa Centroamericana. Otra noticia mala es la decisión del pelotero chispeante pelotero de la pelota nacional como es Ismael Munguía de no jugar en la liga profesional de béisbol que estará arrancando el próximo mes. Pues el Chirandega había anunciado hace un par de semanas que ya había recibido el permiso de la organización de Munguía los gigantes de San Francisco en donde jugó este año en la categoría doble A. Incluso fue premiado como uno de los peloteros más importantes que había. Pues Munguía decidió descansar, quedarse en Estados Unidos, no ir a Nicaragua, no estar en la liga profesional y concentrarse, entrenarse para el próximo año porque ayer mismo firmó un contrato por un año más con los gigantes. Un año y el compromiso de los gigantes es colocarlo en la categoría triple A y además invitarlo al sprint training cuando arranquen los entrenamientos a principios del próximo año. O sea que Munguía lo que quiere es estar descansadito, así es que se olvida del Chirandega, no estará en la liga profesional. Veremos si quiere participar con la selección en la serie del Caribe del próximo año, como que se está viendo bastante difícil. Dos nicas están participando en el mundial mayor de voleibol de playa. El día de hoy perdieron dos figuras que siempre ganan medallas a nivel de Centroamérica, pero en este mundial el día de hoy patinaron. Se trata de Rubén Cora y Dani López que perdieron dos set a cero, 21-11. Los dos finalizaron contra Italia. Este mundial se celebra en México. Esa es la mala noticia. Estos muchachos que siempre dan medallas, pero a nivel de Centroamérica. Ya cuando van a un mundial la situación es más difícil. Se anuncia que Juan Carlos Ramírez, un pitcher nicaragüense que llegó a grandes ligas, va a regresar a la liga mexicana del Pacífico el próximo año o este año porque la liga arranque en los próximos meses. Estará vistiendo la camiseta del conjunto Jackie de Obregón, adquirido en préstamo de parte de los tomateros de Culiacán, equipo donde jugó Juan Carlos. Así es que se queda en la pelota mexicana Ramírez, de los jugadores más destacados que ha tenido nuestro país sin duda. Mañana empiezan las series divisionales en el béisbol de grandes ligas. Después que se terminaron las series de los comodines, Arizona va contra los Toyers de Los Ángeles que tendrá a Clayton Kershaw como su gran figura como pitcher abridor el día de mañana. Texas ante los Orioles, el equipo que ganó 100 partidos en esta temporada. Los Phillies ante los favoritos Bravos de Atlanta que tienen a Ronald Acuya y que tienen a Olson entre los batidores más peligrosos. Y la otra serie es entre gemelos de Minnesota contra los Astros de Houston que enviarán a la colina al veterano Justin Berlander. Que veremos cuáles son los equipos que salen adelante. El reto es ganar estas series y después irse para la serie de campeonatos. O sea, con los cuatro ganadores que salgan de estos ocho equipos que empiezan su serie el día de mañana. En el béisbol nacional, pues la gente está comentando mucho que Nicaragua ha descendido bastante en el ranking mundial del béisbol. Es un ranking que hace la Federación Internacional de Béisbol. Nicaragua fue colocada en el número 20. O sea, una posición están encima. Imagínense Israel, Gran Bretaña está encima Alemania. O sea, cuando íbamos nosotros a pensar hace un tiempo de que en un ranking Nicaragua iba a estar por debajo de Alemania, por debajo de Gran Bretaña. Pero son los sistemas de competencias que se dan ahora, que no importa que no se jueguen estos países, pero sí tienen presencia internacional con jugadores que tienen parientes o familiares que han nacido en países como este y que los representan en los torneos internacionales. Y nos despedimos con la noticia del boxeo. No fue un éxito en cuanto a los números. La pelea de Saúl El Canelo Álvarez ante Guillermo Charlotte, que terminó hace unos días, que se realizó en Las Vegas. Hace unos días, Charlotte perdiendo claramente contra El Canelo. Pues el día de hoy se van a conocer los números. Solo 650 mil casas compraron el pay-per-view, lo que significa que no fue un éxito desde el punto de vista financiero. La del Canelo contra Charlotte, solo 650 mil. Está muy por debajo de otra pelea que recientemente se celebró entre Gerbonta Davis, ante Ryan García. Esa pelea vendió un millón y medio de casas, o sea, de suscriptores. Compraron la pelea, millón y medio. Así que ni la mitad alcanzó la del Canelo. Y este es un campanazo para los organizadores, porque esto indica que la gente pues no se está dejando conquistar por un espectáculo que no fue bueno. Y eso ya se lo hemos comentado bastante sobre la presentación del Canelo, que no fue ni emocionante ni espectacular. y que recibió muchas críticas, pues tampoco la compró la gente para verla en sus casas. Costaba casi 90 dólares la pelea para atenderla en los hogares a través del Pague por Evento. Así estoy culminando las noticias deportivas. Por mi parte, mil gracias. Adelante.